Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. que anduve por ahí de van en van en van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad. Tal vez lo que me cuenta sea verdad lamentó contrariarla pero yo no la recuerdo. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos y antes de causarnos más daño prefiero, prefiero renunciar. No. 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 a ti, definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones amor. Yo no sé qué le ha pasado. Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa que eres siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Es que al querer decir mi nombre Insegura Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Solo está mi almohada No estás conmigo No estás conmigo eno Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin fin mavera que anduve por ahí de van en van llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van llorando llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel gastándome la piel en recordar su juramento su juramento perdón perdón la recuerdo la recuerdo que anduve por ahí de van en van creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos y antes de causarnos más daño prefiero prefiero renunciar he renunciado a ti definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco que pase el tiempo y no voy por tu casa que no me ves por los sitios que pasas he renunciado a ti he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos he renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miró fijamente no sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa que eres siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te va a mi pecho, me doabe És perfecto, tú no estás Para que no teado, me descendan Y wir que negación Te lleno de besos vas Te lleno de besos y támen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. He renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. Yo he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos cantar. Gracias por ver el video